Para ver, para la cámara. ¡Claro! ¡Este es un fantasma! Voy a hacer así y después yo voy a hacer el hijo de puta. Vamos a pegarte todo, así más. Siente esto. Yo te pido por favor filmar firme. Yo soy el tío, te pido. ¿Qué es eso? Yo estoy en horario. ¿Qué tal? ¿Mi mamá sale a fracasar? Ah, el hijo, mirá quién sale al día. Dígamele a la cámara. Basta, no te voy a filmar. No te voy a filmar. Se me está filmando hijo de puta. Ah, te cagaste. ¿Te cagaste? Pará, para pegar una pique. Pará, boludo. No sé, anden eso. No te estoy filmando a vos, tarajo. Ubíquense, ubíquense. Yo no estoy filmando a él. No te estoy, ni te tocó la imagen, boludo. No te enfocó la cámara para ahí, bueno, listo. Agarro un teléfono, lo peor de todo que lo hago, me dice. No me acaso, no me acaso. No te estoy filmando a mí, no te voy a filmar. No te estoy filmando, no te estoy filmando. No te estoy filmando por favor, me voy a meter la cámara. La cámara no lo ve la cámara. No te pierdas la cámara. Casi la idea. El pelotillo del chupo a punta. Tocá la pierda un rango. ¿A la idea micro me estiró? ¿A la micro me estiró? Cerrá, cerrá la idea, cerrá la idea. Dale. Cerrá la idea. Gracias.